Diez dragones adultos 172 años antes de... De Daenerys Tyrarian Ya es la primera escena van a ser los dragones Así tal cual King's Landing Pues sí, ¿verdad? Y está igual Que tanto pudo haber cambiado en 170 y tantos años No mames Güey, se parece un chingo a la Daenerys Güey, es el Matt Smith Güey, el Matt Smith, güey Uy, el árbol De Weeping 3D Uy, cortaron los manos Uy, lo cortaron güey A la bestia Qué triste No, manches Todo lo que llevan Uy, son de los Boratians Sí, Boratians A la bestia Caballo negro, armadura negra Y ahorita a ver qué saque su... El casco, güey El casco, güey Los SIDFIGHT A la bestia No va a beso Uy, el E. Uy, el E. No se ha caído, no se ha caído O si se ha cayó Uy, ya le tronó el escudo Uy, sí, sí es hombre Por lo menos También murió No mames, sí se murió el niño Se salvó ¿Qué? Con razón se escuchaba como Hasta el dragón sabe Como que qué pedo Uy, este gato Se va a estar sabado y también macizo Uy, viejo A la hija Uy, güey A la de este pinche dragón malote que tiene Oh, Reconstar Uy, está contándola de Long Winter Oh, Ice and Fire Como el libro, güey Es todo, Game of Thrones original ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!